Verano de lluvia Con gotas calientes de sol y amor Se casa la luz con el agua El sol con la luna La noche oscura Agarrando las aguas Más santas que nunca Las gotas de luz Y cristal Verano de lluvia 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 Verano de lluvia, gotas de agua, parecen cristal Lluviendo a maras, se caen las gotas, corriendo, lloviendo, se cae el agua Las gotas luciendo, verano de lluvia, con gotas calientes de sol y amor Se casa la luz con el agua, el sol con la luna, la noche oscura Agarrando las aguas más altas que nunca, las gotas de luz y cristal Verano de lluvia Agarrando las aguas más altas que nunca, las gotas de luz y cristal Verano de lluvia, su lugar, el sol con la luna, la noche oscura